una viendo al costado ahora para la escapada buscando allí la subida y ya que se lo tocan de la pelota ahora para que la maneje luis suárez el recién ingresado al inter miami julian gresa levanta a messi buscando a su área que trata de tomar de cabeza sale primero a mario gonzález se lleva la pelota primer aviso del intermiami derrumbó el balón gregor la pelota el centro para messi la perdida messi la presión aquí en la mitad de la cancha por parte de diego flores para intermai amigar controlando sí señor nuevamente con la pelota león el mes y entregando para benjamín cremaski abriendo la cancha cremaski entregando la pelota ahora para buscar a jordi alba hasta ahora poco por ese costado para atacar inter miami nuevamente messi león el messi abriendo la cancha ahora para que la reciba gregor y le quiere pegarle la condición como cambiando el x-cop de esperar a uno de sus dos rivales para iniciar su hondadura en otro de los objetivos del equipo de león el messi cremaski buscando el apoyo con messi corta la defensa del salvador sale el primer marquero gonzález se lleva la pelota minutos de partidos el sal everton de chile esta negociación es tampoco viejo arrancaba messi la pelota ahora para buscar a crecer se mete al área crecen y en el área bonilla le pega a puerta bonilla le pegó desviado sobre el palo derecho defendido por si hay dos santos el primer disparo en el partido y luego de lo que había sido su regreso al lanzado y en la que hace serén le pega serén desde afuera tapó el arquero dos santos y arrancando como titular en el arco de inter miami messi por el centro león el messi la toca el argentino buscando luis suárez cambia para cremaski al centro cremaski con busquete busi sergio busquete la pide nuevamente cremaski se arma bien la defensa del salvador cremaski busquete corona suárez se enreda acá en el corte rudy clavel va ganando la pelota diego flores la roba julian gresel la va peleando suárez se barrio abajo para cortar la pelota la dejó pasar cremaski y recibió la pelota luis suárez el cierre último hora de clavel la va ganando busquete largo pase de busquete pelota al costado ahora para que reciba la pelota allí pegada la banda luis suárez la mete al medio el cierre por parte de el salvador la recuperaba messi la pelea nuevamente suárez va llegando el uruguayo la coruña y asistente de tomás christensen en la selección de panamá correcto también venían a diego flores que ya cobran rápidamente diego flores buscando en el son bonita cortaba la pelota luis la ganó seré le pegó al arco sobre el palo izquierdo de si jay dos santos la tiene messi abriendo el costado para que reciba la pelota julian gresel deja en corto gresel gregorio para levantar el centro muy largo no se produce la robó luis suárez suárez se quedaría suárez se cayó dentro del área saca la defensa de él salvador no dice nada iván bárton termina recuperando ahora la pelota no allen el balón para jordi alba la temporada 20-24 será desde el driving stadium frente arriba al sol 8 gregorio abría la cancha pelota ahora para julian gresel llegó hasta el fondo gresel levantó el centro gresel seguro arriba mario con alba por izquierda ojo con esta le quedó la pelota a jordi alba jordi alba jordi alba le metió al medio jordi alba corta la pelota jordi parton dice que no hay nada ahora la recupera intra miami con el mes y arranca en tres cuartos de campo a mes y sigue a mes y es y buscando la oportunidad ahora cinco de la primera parte el centro de jordi alba la ganaba busquets la tiene messi no metieron de para busquets messi que le pega el arco tapa sigue recupera messi le pega la otra vez a puerta y saca el arquero mario gonzález en un par de intervenciones magistrales de gonzález esto se mantiene cero a cero larga pelota de flores buscan a nelson bonilla en el cierre por parte de noa allen que vamos a ver muchos cambios para la segunda mitad buena pelota para alba en el área alba que le pega puerta tapó 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 y si pelota arriba saca la defensa del salvador termina ganando ahora suave la levanta pelota ahora para buscar a grecel al segundo para la metía crece no hay nadie para buscar esta segunda pelota en el área no alcanzaba allí busquets terminó llegando al área allí grecel toca con suárez gira messi la pelota para cremaski cremaski para messi un poquito larga comenzan a adornarse comienza a salir la genialidad y mejorar el aspecto defensivo va messi por el centro messi para suárez suerte no es para messi se va arriba para cortar la pelota pero ahí falta falta contra messi tiro libre para interconella bien el final de la primera mitad el salvador metido atrás va messi le pega messi fue abajo el punto com mls es las redes ahí está messi está suárez está giordi alba segunda mitad cobra flores pelota por arriba saca como puede ahora avilés recupera nuevamente el salvador la saca arriba el arquero dos santos el remate por encima del arco de silla y dos santos el propio luego flores remata con potencia pero por encima del arco de femenina el hombre de messi tiene darwin serén va serén levantando el centro se entra el segundo palo no hay nadie para leonardo campana le pega campana la pelota dentro del área saca bien la defensa de la selecta es el portero colchensen claro ya usó todos los cambios y va directo el vestuario larga pelota para taylor la va consiguiendo taylor la tiene roy taylor sigue taylor avanza taylor la metía al área taylor dejaba para campana no pudo rematar acá taylor saca la defensa el salvador por intermedio de cristian martínez apenas 22 años para la ultimo david ruiz se escapa david ruiz se mete al área david ruiz llegó hasta el fondo el pase atrás en tierra la pelota ahora fermán sigue fermán recortó fermán fermán marcado allí por gregore en el centro desde el costado pelota en el partido por parte de la selecta tiene calidad serén eso no se discute otra buena jugada no la puede finalizar la tiene martínez cristian martínez de canto para diego flores la levanta flores el remate amargo al palo al travesaño el tiro se salva inter miami la oportunidad para steven vázquez que remató de cabeza el remate acá por parte de steven vázquez acomoda la pelota diego flores el remate si está adelantado totalmente se vea la pelota allí y el igamese lo va a pitar pito 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 y bombarton esto se terminó en el monumental estadio Cuscatrán en el colozo de Montserrat culmina este partido el primer compromiso de Inter Miami en la pretemporada hoy jugando